Bienvenido a TED. Tu guía para una vida mejor. 10 países donde la gente vive más años y el por qué. Según el Informe de Perspectivas de la Población Mundial de la ONU, publicado en 2023, los 10 países con mayor esperanza de vida al nacer en 2022 son los siguientes. 1. Mónaco, 85,9 años. 2. Hong Kong, 85,5 años. 3. Macao, 85,4 años. 4. Japón, 84,8 años. 5. Australia, 84,5 años. 6. Suiza, 84 años. 7. Malta, 83,8 años. 8. Corea del Sur, 83,7 años. 9. Liechtenstein, 83,3 años. Número 10. España, 83,5 años. Estos países tienen en común una serie de factores que contribuyen a su alta esperanza de vida, entre los que destacan. 9. Un alto nivel de desarrollo económico y social. 10. Un sistema de salud de calidad y accesible. 11. Una cultura de vida saludable, que incluye una dieta equilibrada, ejercicio físico regular y una actitud positiva ante la vida. 10. La cultura de salud ambiente, que incluye una立ación de saludables en general. 19. La cultura de salud.